El equipo peña-malaguista Juanmi ha ganado este fin de semana la final de la Liga Local de Fútbol Sala con un resultado de 7 tantos a 3 frente al conjunto de la Hualayún. Previamente a la final también se disputó la Copa de la misma Liga que juegan los equipos de la parte baja de la tabla, entre Cosmopolitan, Hierros Europa y Naturalia Fisioterapia, ganando este último en la tanda de penaltis. El pabellón polideportivo del rodeo también ha acogido este fin de semana la Final Four infantil masculina Fase Plata. El club baloncesto coin luchó en la gran final aunque no pudo ganar al Costa Marbella, quedando el marcador con un ajustado 42-40. En las semifinales previas también participaron los equipos clínicas Rincón de Enerja y Axarquía. Y también este fin de semana, tras la Eucaristía del sábado en la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, la hermandad hizo entrega de las medallas y los títulos a los nuevos hermanos. Después, se celebró el tradicional traslado de la patrona de Coim desde su templo hasta la cueva. La Virgen fue portada y acompañada por un grupo de devotos y el coro de la peña al Coim.